Estas lágrimas Estas lágrimas Estas lágrimas Ellas vienen del mar de lo inmenso de todo Lo que cumple esta tierra, lo que hace funcionar a todo Salen saladas y hablan por sus olas Vienen desde adentro, desde el más profundo sentimiento Estas lágrimas Estas lágrimas Estas lágrimas Estas lágrimas Pueden decir gracias que aún no te extraño Son un mar infinito de odio y yo te necesito Son estas lágrimas que escuren mis calles Tienen propio lenguaje, amigas en mi corazón Son estas lágrimas 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 Gracias.